Situado en una zona privilegiada dentro del territorio venezolano, el estado Yaracuy posee riquezas naturales inmesurables. Yaracuy es una tierra de mitos y leyendas en la que reina la naturaleza como un monumento natural caracterizado por poseer vegetación de bosque. Fue en estas tierras donde nació la leyenda de la diosa María Leónza, un mito de la diosa indígena Yara que data de 1530. María Leónza se volvió la diosa y dueña de las lagunas, ríos y cascadas, madre protectora de la naturaleza, animales silvestres y reina del amor. Cuenta la historia que el mito de la princesa Yara sobrevivió a la conquista española, aunque sufrió algunas modificaciones. Sin embargo, dado el sincretismo cultural que hubo a partir del mestizaje entre indígenas y españoles, la iglesia católica la cubrió con el manto de la Virgen Cristiana y tomó el nombre de Nuestra Señora María de la Onza del Prado de Talavera de Nibar. Con el paso del tiempo sería conocida como María de la Onza o tan solo María Leónza. Actualmente, María Leónza es objeto de culto en las montañas que conforman el monumento. Se estima que al año más de 150 mil personas visitan estos espacios para rendir tributo a la mítica diosa o para simplemente disfrutar de sus atractivos naturales y su mágico río. Con información e imágenes de Rodolfo Rivera, corresponsal en Venezuela. Notimex